Bienvenidos a TysonTV, continuamos con nuestra misión y vamos a buscar a las hijas de Adrastea Bueno no, a matar a la hija de Adrastea, que adrastea Ya no se ni que, voy a acabar hablando en griego antiguo Total que vamos a esta isla, y justamente aquí hemos descubierto donde hay Otra super enemiga de esas que matar del culto, que aquí detrás también había otra Lo mismo tomamos la ruta larga, porque aquí hay otra Y aquí hay otra en la isla en la que vamos Pues vamos, podemos retomar esta ruta por ahí Este, no, no, extender la vela Aquí hay una hija de Adrastea, que hay que matar, esa es la misión Yo tengo que cumplir mis misiones, mis contratos, soy una mercenaria Pues que sea justo o injusto, pero si me ordenan matar y me pagan, pues yo mato Se puede encallar el barco Descansando hasta que vuelvan a comandarte Ya no somos capitana de barco, ahora somos comandante Ojo Me gustaría poder trepar arriba, vale Yo sé que no he desembarcado precisamente en una playa, pero me gustaría Eso es Nada más el objetivo está cerquita Isla de Avantis Y bueno, aquí hay que matar, así que esto tiene que ser enemigos Pero claro, me he quitado la habilidad de asesinato, con la tontería Me voy a quitar la patada, que es la que menos uso ya ¿Alguien trata de tomarme el pelo? ¿Pero qué? ¡Alto! ¡A despeguarda un sitio! ¡Sí! ¡Cuárdate! Me da culpa Me da culpa Me da culpa No, no, si me doy cuenta Puedo ver con el fuegocito de Artemisa, eh Vale, no tiene No trata de ningún cofre en el campamento, ¿no? Sí, sí lo tiene Pues mira, los guantes parece que he encontrado por fin unos que son de más nivel y de más protección que los que llevo para puestos Fíjate tú ¿De nivel 12? ¿En serio me han dado algo de nivel 12? Lo siento, tu arco sigue siendo diminutivo Muy diminuto Vale, pues esta misión la hemos terminado con éxito La de matar a esta señora Volvamos al barco Y vamos a continuar navegando por el mar Navegando por el mar Y vamos a comparar también si hay más misiones de esta de mar Ahí en el tablón de... De este del... Viajante, como os llame Me hace gracia porque mira, ahora tengo un espartano y un griego, los dos ahí Mira, charlando ahí en el barco Ahora son mercenarios en mi nómina Recompensa por unos barcos espartanos ¿Pero dónde están los barcos espartanos? Pues mira, ahí hay un barco espartano Se ven restos cerca Cuidado con esa fuerza ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Me ha hecho subir la recompensa por los barcos espartanos? 1 de 5, sí. Ha contado. Y un poquito de madera. Ahí tienen un barco bastante tocho. Madera nos van a dar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No les deja principalmente. ¡Tenemos por tiempo ¡Vamos! ¡A la abordaje! 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 venga muérete cabrón y te vas a morir que vao 3 cofres tiene este barco, madre mía que pena no poder robar un barco tan grande, ¿no? nos buscan cazar recompensas, perfecto como van esas recompensas por esos barquitos espartancitos, ¿eh? a ver nos queda uno deberíamos recoger esos restos pues hay un barco espartano no, realmente son dos, pero parece que están peleando con piratas y no, 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 no hay un barco no, 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 no yo, 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 yo si no te los bebidas me dividido con tu se me ponen bien una general para el destino comandante ¡Nos disparan Fletcher! ¡Nos van a disparar ahora! ¡Nos van a disparar ahora! ¡Nos van a disparar ahora! ¡Cuidado! ¡Nos van a disparar a ese pistote! ¡Nos van a disparar ahora! ¡Nos van a disparar! ¡Nos van a disparar! ¡Nos van a disparar! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 Me gusta mi cabalina de fuego ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver... El mata gigante se llama el mierda, creo. Este es... Me va a dar una mierda de loot. ¡A tomar por culo y al agua! ¡Suscríbete! Bueno, pues misión la damos por completada. Entonces, ¿no? Lo de los barcos espartanos me lo han tenido que dar ya. Creo que sí. Por cierto, no sé... Matar líderes, matar tiburones, ir a espartana a 3.000 metros. ¿Al aire está apartana? Está allí... ¡Pf! Por culo. Pues nada, nos vamos a ir hacia nuestro siguiente objetivo. Me pilla de camino, a 2.000 metros. Ese de ahí. Le vamos a cascar, pero bien. Y no voy a pagar recompensa porque aquí en el mar me gusta pegarme. Es más, lo mismo me mejora hasta el barco. A ver, de armas... Hojas de nivel 21. Este peto es chulo también, ¿eh? Tiene menos protección que el otro. Lástima. Bonito, pero ineficaz. Este tiene más protección. A ver, si tiene más protección se pone. Necesitamos, pero como locos llegan a un puto herrero, ¿eh? A que mejoran cosas. Me mejoro el barco, ¿o no? Me mejoro el barco. Salud del barco mejorada. Más 6 de daño con flecha. Más 4 de daño por fuego. Vale, pues los comandantes ya están mejorados. No hay mascarón, ¿vale? Bueno, hemos mejorado bastante el barco. Atentos a posibles barcos pirotas. Nuestra misión principal la voy a marcar, que es la de la historia. A la isla de Andros. Estos barquitos puede que tengan alguna recompensa, así que les vamos a meter caño también. Me voy a hundir todo. Si se me ponen los 5 cazarrecompensas al mismo tiempo, pues perfecto. Vaya canción más osa. Mira, me están cantando ahora, ¿eh? Me dan madera, me viene bien la madera. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. El enemigo de espada. ¡Vaya quieren acercarse! ¡Vaya en lade! ¡Stoque! ¡Se que vengan! a bordo o no a bordo a bordo todos muertos siempre es posible contramestre si, esa madera no la hayamos ocio ese barco lleva madera es un barco de guerra pero madera tenía es un barco de guerra pero madera tenía es un barco de guerra pero madera es un barco de guerra pero madera es un barco de guerra pero madera Me ha falado que no me agaréis atacar, ¿eh? Sí, la comandante se va. Hay alguien a quien matara por ahí. Quien que me va a dar algo chulo. Muy chulo. Ahí, escalando con las manos mojadas y todo. Esa faldita me mola más, ¿eh? Se le ve... ¡Uy, qué nalgas! Tiene la comandante. Se la fue hasta el herrero. O sea, el personaje es una guarrilla, ya lo dije. Aunque al final lo de lesbiana se ha quedado un poco ahí el camino, pero bueno. 180 metros. Caballo. Fogos. Llévame, fobos. Una mina abandonada. ¿Por qué tengo la sensación que se entra por aquí en la mina? Pero esos no son espartanos, son mezclas de todos. No. No. ¿Qué? Pues menos mal que no me ha visto. Aquí la deja Maya. La hemos liado de Kirchner. Vamos a ver. ¿Te jugarías la vida si no eres el arquero? Bueno, el ataque de Jari esta vez ha venido bien. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero tú has visto lo que le acabas de hacer a tu jefe? Vale, al parecer me estoy quedando también sin flechas. Joder, vaya flechaza la he metido esta en la cabeza, ¿eh? Vamos a crear unas flechitas que me estoy quedando sin ellas. De objetos de misión me estoy llenando, vaya. Ah, que al parecer tengo aquí otro que no he desvelado. Cuando decidimos a quienes somos leales, hay que pensar en el final. Jacinta la amortizadora. Se llama Jacinta la amortizadora. Usa ataques de fuego y recibe más daño por asesinatos. O sea que hay que meterle asesinatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ay, Jacinta, Jacinta! ¿Para qué vienes para acá, Jacinta? ¿Quién te manda a venir para Jacinta? Ah, pues mira, tus botas tienen más protección La llevo Esta Jacinta Bueno, vamos a por el de la sexta A ver, me marca que tienes nivel 21 Pero parece que eres un chivato Y a mí no me van los chivatos No, a la cueva a chivarte no, cabrón Si, ¿tú? No, 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 no No, 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 no... ¡Suscríbete! No, las espadas no le gustan porque me ha quemado y el fuego no me lo he apagado antes de seguir luchando. Vale, el asesinato a ese no le ha hecho mucho daño. O sea, ese voy a tener que meterle a Chacios. A Chacios iba bien la cosa, a espadas me tengo que acercar demasiado, tengo que mantener la distancia. Pero no mucha para que no me tire flechas también a mis incendiarias, aunque yo se las puedo devolver también. Voy a ir con cuidado por aquí. Entonces déjame adivinar, se me ha guardado y la otra no está muerta, ¿verdad? No, sigue ahí. Ah, no, este es otro. Fidón el callado, nivel 23, ¡ojo! Recibe menos daño por cuerpo a cuerpo. Y más por asesinatos, pero tiene más nivel que yo. Chacios iba bien la vista, pero meапú A. Ok, ya no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Vale. Fegu. Fue. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lanza de miembro del culto! El hijoputa este era un miembro del culto, ¿eh? Vamos, si he matado a uno con más nivel Con mucha más razón Tendré que matar a otro con menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Encontradla! ¡Viene de por allí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Siempre he pensado! ¡Viva! ¡No! ¡No! ¡Viva! ¡No! 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 Zosima la reluciente a nivel 40. Pues menos mal. No, no, si, tranquila. Que a ti no te quiero matar, que eres de nivel 40, ¿sabes? ¿A dónde me vas, sabes? Madre mía. Bueno, por lo menos he conseguido una prenda mejor. Imagino que esto lo has podido vender, la legendaria, ¿no? Ah, que son conjuntos, que si los guardo todos juntos, a lo mejor luego me pueden servir. Conjunto de serpiente 1. Conjunto de serpiente 2. Conjunto de herbes griegos, o sea, va... Cada uno va en lo suyo. Mmm, que este es el conjunto de Agamenón. Mmm, qué interesante. Qué interesante, muy interesante. Bueno, vamos a recuperar flechas. Que esta gente siempre... Mira, me quedaba una. Que esta gente siempre me hace gastar flechas. Un placer mercenaria, nos veremos cuando sea más fuerte. Bueno, ya podemos volver a nuestro barquito, porque por aquí ya hemos cumplido con lo nuestro. Aunque, o no. Está protegido bien dentro de su casa en la ciudad, pues... A la atalaya y a por ese. Si me lo ponen aquí en la misma isla, hay que ir. Está claro que hay que ir, ¿no, gente? Además que sueltan equipación épica. O sea, legendaria. Vaya, un oso. A ver, es piel. Bueno, solo era 10 de piel, pero... Hay que decirle que no es un oso, ¿no? Ni un ciervo. El ciervo solo son 3, da pena, ¿no? Ahí está, Ícaro. Qué buen cazador es. Y esto no ha sido una matanza indiscriminada. A ver, esto ha sido porque pasábamos por aquí. Estaba en la manada entera. Hemos matado a papá. Pues por lo menos que se arruinan a todas las familias más allá, ¿no? Hay que ser buena gente y considerados. Parece que hay cascadas por aquí, guay. Por lo menos viaje rápido, podemos desbloquear hasta aquí, señores. Maravilloso, wonderful. Pero no, no voy a hacer un salto de fe. Aunque podría, porque hay que bajar la montaña, pero... Que joder, la Zosima, que me sigue persiguiendo, ¿eh? Está esperando a ver si la lío y me marcan aquí. Hombre, a esa de nivel 40 no la van a mandar a por mí. Una serie de muy hijo de fruta, ¿no? Vale, está protegido en el centro de la ciudad. O sea, que lo mismo es hasta la líder de la ciudad. De la facción de esta zona. Pero va, ya la va a palmar. Les estamos dando a caza todos, uno por uno. O sea, que el culto tiene que estar enfadadito. Desde su última reunión están cayendo como moscas. Bueno, no he seguido ni con la parte fundamental de la misión. Creo que me he cargado ya tres o cuatro. Uy, tienen mucha altura estos árboles, ¿eh? Templo de Poseidón. Me encanta Poseidón. Poseidón, una bendición para nuestro barquito. Acá hay otra atalaya. Qué bonitos varios tiene Poseidón. Perfecto, sincronizado. Gracias. Es que no se te salió. no tiene un puerto ahí para que atraque el barco nivel 39 pero eso no me está buscando no puede buscarme un cazarre con pesas de nivel tan alto mi objetivo está durmiendo o sea que podía haber encadenado el ataque con ese curios el maestro me está buscando recibe más daño por veneno dios ya ves como maestro no moriré solo no 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 En cuanto me detecta uno, los otros por lojos que están vienen ¡No te ves! ¡Nos disparas desde allí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La veo! ¡Ay, ay, ay! 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 Espero que te guste mi hacha con fuego Joder, que casi me matan, eh... Petriol quemado, otro mercenario, madre mía, tío... Petriol quemado, ¿dónde estás? Petario Recibe menos daño por tal distancia y recibe más daño por fuego ¡No, perfecto, 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 el fuego le mata... Aunque ahora mismo tengo tres se busca... ¿Sobre mi cabeza? Si buscas sobre mi puta cabeza, ¿eh? ¿Sobre mi cabeza? 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 ¡Mierda! ¡Que se nos descanso! ¡Qué voy a hacer! ¡Apagadlo! ¡El lobo viene por mí ahora! Vale, este se ha muerto, sí Pero viene en Likaon el lobo Puede drenar resistencia con cierta edad Que recibe más daño También el fuego le gusta ¡Con esa recompensa! ¡No, no! ¡Apagadlo! ¡No, no! ¡Apagadlo! Rasmus el talentoso ahora Pero esto qué es, tío Otro de nivel 20 Que vieja con un oso Y recibe menos daño para asesinato Por favor, ¿cuántos me van a venir? ¡No, no! ¡Apagadlo! ¡Apagadlo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno va un 2x1 en mercenarios impresionante Bueno a ver, la protección es la protección ahora mismo, ¿no? No le puedo hacer asco a estas cosas ahora mismo Nivel 20 fuera No le puedo hacer asco a estas cosas No, me mata No le puedo hacer asco a estas cosas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, a ver si me dejan de mandar ya mierda, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¿¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y la batalla está ahí? Muerte de impuestos Agapio Nivel recomendado 20 ya Pero no habría que ir ahí Aunque en mis misiones Creo que había una cerca también No me acuerdo que estaba haciendo Pero cuando vine para aquí en el barco Hay un herrero Ya va siendo hora de hacer una visita al herrero Y desbloquear ese puerto Ya que estamos Conquista disponible, sí Vamos a ir al herrero Hola, buen señor Gracias, sí, tengo buen gusto Bueno, vamos a ver Mejorar Vamos a empezar por mejorar Mis armas Mi arco le hace falta Una mejora urgente Aunque estamos a punto De llegar a nivel 22 Tengo 700 pieles ahora Y 500 de madera Bien Pero claro Esta es épica El hielmo del lobo Pero lo que yo llevo equipado Ahora mismo Ah, tampoco es Vale, perfecto Lo mismo da que da lo mismo, ¿verdad? Me va a costar la mejora Una barbarie ¿Qué puedo hacer por ti? De momento Venderte De vender esto La lanza La lanza no La lanza a nivel 23 Me la quedo Te voy a vender esto Y esto Vale Y ahora Te me vas a mejorar Y me sobra la pasta Uff 100 de madera 50 de pieles 15 de obsidiana El arco Me la mejoras La cabeza Me la mejoras Sabía yo Que me iba a doler 200 de piel Estamos a punto De subir a nivel 22 Las piernas No me hacen falta Mejorarlas Ya no puedo mejorar A la puta lanza Por 59 de madera Madera Y de piedra Me daría el mismo daño Que este 612 Pues ya está Mejor hago eso Grabar A esto no le podemos Meter más grabaciones A mi arco Si Más 8 de daño Por fuego No Más 4 Disparo cargado A ver ¿Qué más tenemos? Más 3 Más 4 Salud Más 4 Salud Y más 8 Daño por fuego Perfecto Esta la vamos a utilizar Después Pero me va a dar igual Para comprarte Que me sobra la pasta Que tienes tú Para comprarte Piedra y pieles ¿No? Pues la piedra Me va a hacer falta Para el barco Me la voy a comprar toda Debería haber un botón Para comprarlo todo La piel igual De nada Vale Ya tenemos el casco a tope Esto a tope A tope Perfecto Perfecto Bueno está un rato En el herrero Pero por lo menos Nos hemos puesto Las armaduras Ahora Fantásticas Fantásticas Mira que hay también Más misiones Que tienen En toda la zona Y nada más Pero Como serán misiones De la ciudad No queréis Muerte de impuestos Vamos a ir Hacia el barco Vale Hemos ya una horita Y algo Es hora de ir Acabando el episodio También Pues vamos a llamar El barco Y vamos a ir De aquí directos A la guerra Llamamos A la drastrea ¿Han tardado un día En llegar? Vale Hemos desbloqueado El viaje rápido Hasta ahí Eso me recuerda Si el barco Lo puedo mejorar Ahora mismo Podemos mejorar Las lluvias de flechas También El espolón También Vale Cuatro lluvias De flechas Consecutivas Vamos a ver Las misiones Mata brutos Espartanos Mata estrategias Espartanos Destruir barcos Etenienses Ganar batallas Para Grecia Por toda Grecia Creo que por aquí Se había una misioncita O algo Pero vamos a Vamos a investigar Y nos vamos Zarpamos Hace suerte Y vemos algún barco Atenirse Bueno, ¿cantáis o qué? ¿Una cancioncita? Vale Vamos en la dirección correcta Parece que hay barcos Piratas O de Atenas Ahí está La bahía De Maratón No era Ya sabes La batalla En la que Un puñado De atenienses Rechazaron La primera Invasión Persia El gran Temístocles El rey Darío De Persia No sé Muy bien Todos A vuestros Puestos Y Los Tampoco No lo rato No lo rato No lo rato No lo rato ¡Mirad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos Que por culo de la peña, ¿no? Bahía de maratón Aquí hay otro muelle y otra ciudad Así que los Los patrineses aquí repelieron una batalla Perfecto Hay una conquista ahí difícil Pues justamente aquí en este lugar Reconde y todo el mar Vamos a dejar guardada la partida Señores y señores Espero que os haya gustado Y ya sabéis Darle al like es gratis Y hasta la próxima